sobre ruedas. No le puedo atender en este momento, disculpe. Ah, ok. Saludos y buenas noches. Bienvenidos a su podcast de los lunes y por supuesto, el día de hoy está la mismísima, la única, la bella e incomparable la que pide elote con chile del que sí pica. Jessy Ochoa, ¿Cómo estás? ¿Qué va? ¿Qué onda Roddy, Germán? No, este, aquí Carmi, si vieras que soy mala mexicana, por eso soy término medio, no aguanto demasiado. Uy, qué la canción. No aguanto demasiado. Fue un fracaso mi presentación, entonces, la que pide elote con chile del que más o menos pica. O sea, sí aguanto, pero no aguanto demasiado, me gustaría aguantar más, pero, pero soy de las que se está enchilando y en vez de le pongo más, o sea, es como más oquista. Ah, bueno, eso está bien. Y por supuesto, Germán Cabello, ¿Cómo estás, mi querido Germán? Muy buenas tardes, noches, noches, noches. Bro, no te dije a ti que no te podía atender, era, estaban tocando mi timbre de mi casa, pero tú creíste que te lo estaba diciendo a ti, pero no importa. No, pero de hecho, ya estaba la transmisión y tú, si no te puedo atender, y yo, ah, bueno. Era el timbre de mi casa, mi querido Rod, pero muchísimo gusto de saludarte y entusiasmado de lo que en este momento es la Fórmula 1 con sus dimes y diretes y lo que pinta, está muy interesante, así es que tendríamos mucha conversación rica y sabrosa, Rod. Y antes de que nos pregunten, ¿Dónde está Checho? ¿Dónde está Checho? Está dormido, yo creo, en España en este momento, ¿No? Exactamente, él dijo, conmigo, no cuenten, es muy de madrugada para mí, y pues bueno, lo tendremos posteriormente al mismísimo Checho Rodríguez. Ahora sí, mi querido Germán, ¿Con qué tema quieres empezar este podcast? Porque hay mucho. Bueno, sí, yo creo que hay bastantes temas interesantes, uno es, si quieres empezamos con lo de Richardo, y su prácticamente es un hecho que va a salir, ¿No? Le dieron el farewell, disfrazaron el farewell de punto de vuelta rápida, que también es un tema que está causando mucha controversia, que de manera piloto del día, ¿No? Han me genera mucha mucha conversación cuando lo han hecho por todos lados, y se han y se han agarrado muchas otras escuderías de sus aliados para para hacer este tipo de situaciones, no es Red Bull el único, me parece, y están haciendo, me parece, una exageración, pero con respecto a Richardo, emocional, ¿No? En algún momento se pone, le hacen la entrevista y empieza a hablar de pues de este de esta situación de cómo va a salir y cómo se siente salen las de cocodrilo, y pues quieras que no, aunque no seas tan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy diciendo a la gente que den like. Sí, denle like. Están en Spotify, pónganos cinco estrellitas de evaluación, por favor, que eso ayuda, y suscríbanse, todos los que están en diferentes redes sociales, conózcanos en nuestras diferentes facetas, estamos en en Instagram, en TikTok, en Facebook, en obviamente en YouTube, que es nuestra plataforma que queremos creer que es la principal. Este, ahí síganos en las diferentes plataformas donde estamos, que siempre es un placer verlos por todos lados, y sí, bueno, regresando con Richardo, pues, a mí la verdad personalmente no me da tanta tristeza, lo tengo que decir, tal vez porque él mismo se labró un camino medio innecesario en el, sobre todo en últimos años, eh, queriendo forzar, ceder otro asiento, ¿no? Entonces, como que se prestaba para siempre estar diciendo cosas innecesarias para obtener ese asiento. No sé cómo lo vean ustedes. Vamos a empezar con Jessy. ¿Cuál es la opinión de Jessy? Eh, sí, o sea, había una campaña muy fuerte de, de este, de, bueno, de este reportero de F1 TV, el, el, ¿cómo se llamaba? Lawrence, no. Sí, ¿no? Este. Lawrence Barreto. ¿Qué te decimos? Barreto, ¿no? Sí, Barreto también. Siempre apoyando ahí a, a Richardo, y luego también, obviamente, la madrina de, o más bien, Richardo, que es el padrino de esta otra de Sky, de New, de Sky Sports, también, como que con su campaña, y bueno, como siempre, hay mucho apoyo de los, eh, angloparlantes, ¿no? Y le ataca, y atacaron en su, en su momento muchísimo a Checo, ¿no? Diciendo, eh, que ya lo deberían de sacar, poner a Richardo. Entonces, realmente, por esa cuestión, no me siento mal, porque nosotros recibimos mucho, o sea, como aficionados de Checo, mucha, mucho hate, eh, sin, sin saber todo, que hablaremos de Checo más adelante, y sus declaraciones que ha hecho en un programa. Eh, pues sí, la verdad es que no me entristeza, aunque te das cuenta que él, como persona, nunca fue un piloto groseo. O sea, la verdad es que es carismático, nunca tuve nada en contra de Richardo, creo que durante su prime fue un excelente piloto, se puso al tú por tú contra Vettel, contra, eh, contra Verstappen, y todo, ¿no? Nada más no pudo. Contra un Verstappen muy diferente, ¿no? Exacto. Pero ahí él fue desplazado por, él era el piloto uno, fue desplazado por Max Verstappen, y pues no pudo con esta parte, y fue, su mayor error es ese, no querer ser, eh, no el piloto dos, pero ser desplazado y decir, no, pues yo me voy a, se iba cambiando de equipo en equipo, y le terminó, pues, cobrándole esa factura en este momento, ¿no? Se fue Renault primero, luego McLaren. A Renault y a McLaren, y ahora, ¿no? Regresando ahora a Visa. Pero fue por decisión de él, él tenía donde, era un piloto muy importante en su momento, y él quiso irse de Red Bull porque no pudo con esa presión, yo creo, esa es mi teoría, ¿no? Que no podía con esa presión, que por ejemplo, Checo se ha aguantado esa presión cuánto tiempo, ¿no? Es, es mucho, y bueno, pues ni modo, él tiene una carrera que no puede sentirse mal, ya quisieran muchos ganar lo que él ha ganado, porque incluso ha ganado más carreras, si no me equivoco, que Checo. Entonces, una buena carrera en la Fórmula 1, y sus decisiones lo han llevado a esto, y lástima, ¿no? O sea, digo lástima, pero es un ciclo, y todo tiene que terminar, y ya. Y onda, Rodo, ¿tú qué le apuntarías a eso? Yo creo que no duele tanto porque ya hubo una despedida de Daniel Richardo. Todos pensamos que Abu Dhabi 2022 fue su última carrera, en algún momento. ¿Con Renault? En McLaren, cuando salió de McLaren. McLaren lo saca. En Abu Dhabi 2022, y que venía en su época de Epre, y todo eso. Me parece que tuvo la fortuna, después de que Red Bull lo tomara como tercer piloto, el problema de Nick Debris, en el visa cash-up, y pues entró, ¿no? De manera lógica, hasta cierto punto, ¿no? Si Nick Debris no les daba el resultado, pues bueno, él era el piloto de reserva, un piloto con experiencia, probado, y vino la etapa 2.0, 3.0, 4.0, ya no sé, de Daniel Richardo, y por eso yo creo que no nos termina ni sorprendiendo ni doliendo, ¿no? Porque ya le guardamos cierto duelo en algún momento, igual todos sus fans y todo eso, pero bueno, el ciclo se termina, luchó por el asiento de Checo, definitivamente lo peleó, pero pues son diferentes condiciones, diferentes escuderías, y si le preguntan a Christian Horner, cada equipo es independiente. Hablando de eso, se escucha que se quiere ir, pero a NASCAR, ¿no? Bueno, dijo que le llamaba la atención realmente. Ay, perdón, perdón, y yo me mantengo en lo que dije durante la carrera, yo de verdad, de verdad, no quiero creer que se va ahorita en esta, y creo que va a terminar la temporada, creo que. No lo hubieran hecho. Pero y si todo ese rollo que le hicieron. Se despidieron ahí con él, con aplausos y todo. Max le dio las gracias y casi casi se despidió, y Oscar Piastri también, ¿no? Y él lloró y todo, así que parece ser que sí es un hecho. Y al final de cuentas, me parece lógico, ¿no? Para estar mejor preparados para un futuro de, me refiero con, con, con el de la mano de Red Bull, me parece lo lógico. Ahora, este, pues sí, chividiamo. Ya nos veremos. Ah, pero una segundita, segundito, hablando de lo de de Richardo también de la vuelta rápida, no sé si eso lo íbamos a tocar más adelante, o lo toco de una vez. Dale, tócalo, sin miedo. Yo sé que ustedes dos están, o sea, están diciendo, eso lo han hecho otros, otros equipos, o sea, y, y me mantengo en lo que dije antes, legalmente, o sea, no hizo nada mal, no se hizo nada ilegal. No. Moralmente, o sea, como las cosas como, como yo diría que son. Richardo tuvo la capacidad de meter la vuelta rápida y la metió tan, tan, o sea, al final de cuentas, se requiera, se requiere, se requiere que el auto sea rápido, y así. Sí, pero ese no es el argumento, ese no es el argumento, el argumento de, que yo quiero decir, no dice, dice que no se requiera y que no necesitas el talento para hacerlo, sino lo que yo quiero decir es que hay un equipo que tiene a cuatro pilotos, o sea, que, o tres corriendo para ayudar a Max Verstappen, y eso es súper obvio, eso es, eso es lógico, eso no se puede tapar el dedo con un, el sol con un dedo, ¿no? O sea, es una realidad. ¿Tú crees que Toto no podría hacer lo mismo con Williams, o hasta con el mismo McLaren? Eh, no lo sé, porque técnicamente sí son equipos diferentes. No sé si con McLaren, pero con. Ajá, no sé si con McLaren. ¿Tú crees que con que Ferrari con Haas podría haberlo hecho en algún momento? Te lo firmo. Que sí lo hace. Pues es que. Porque hay intereses, o sea, es el tema, es que hay intereses. Sí, pero no tan obvio, bueno, no sé, me gustaría verlo, ¿no? En este momento. Pero bueno, pero al fin y al cabo, todo, a ver, es como, desde mi punto de vista es, ok, sí se requiere, o sea, sí puede ser que éticamente, éticamente no sea lo correcto. Éticamente puede ser que, o moralmente, si lo quieres ver así. Ahora, legalmente se necesita ser rápido, o se necesita ser el más rápido y meter la vuelta más rápida. No, y legalmente se le permitió tener a un mismo dueño dos equipos legales, que son de equipos independientes, pero son los mismos dueños, a fin de cuentas, ¿no? Se les permitió a la FIA, la FIA lo permitió, entonces dejó ese campo y pues se permitió, se permite, lo que hicieron es con Richardo está perfectamente legal. Yo solo tengo una respuesta para ese argumento. Perfectamente legal lo que hicieron. ¿Cuál? Pero lo que voy es. ¿Qué? ¿Toto Wall fue dueño de media Fórmula 1? Es media de Fórmula y de medios pilotos, la media parrilla de los pilotos. No, de son, son, es su representante de medios pilotos, pero yo quisiera, ajá, por eso digo, ahorita no, no siento que, o sea, de a lo que voy es, no estoy muy de acuerdo, pero sé que lo harían otros equipos. Lo mismo, me gustaría ahora que pasara y que lo hicieran Mercedes con Williams o algo así, como para decir, ya ven, también lo hace Mercedes, ya ven, también lo hace McLaren, también lo hace Ferrari, pero ahorita se está dando esta situación en donde es muy obvio con Red Bull, ¿no? O sea, no se puede negar. Moy dice algo que es cierto, deportivamente no es correcto, pero la Fórmula 1 cada vez está más lejos de ser un deporte, perdón, pero es una realidad, o sea, no se puede tapar eso con un dedo, cada vez deja de ser. La frase de hoy, no se puede decir. Deja a cambio las letritas que están pasando acá abajo. Es verdad o no, lo que estoy diciendo. Que está dejando ser un deporte, bueno, no. Cada vez la Fórmula 1 se aleja más de ser un deporte para convertirse en un. Un espectáculo. Espectáculo, nada más. Pero pues es que la NFL sigue siendo un espectáculo y es un deporte. La Fórmula 1 va para el mismo camino. O sea, es un deporte donde el espectáculo rige y vende para que pueda subsistir. Y es prioridad. Y es prioridad. Sí. Sí, sí, esa sí es la misma. Pero eso es en muchos deportes, ¿no? Desgraciadamente que que. Pero es verdad, eso es parte de los deportes que hagan eso para dar más espectáculo. Oigan, vieron las declaraciones de Christian Horner referente al tema Daniel Richardo y la vuelta rápida. A ver, ¿qué dijo? A ver, venga, chismecite. Eh, chismecite, dijo, y lo voy a citar porque luego van a decir que no. Somos equipos diferentes. Sí, claro. Nosotros no les pedimos nada. Ellos lo hicieron por su ventana. Kevin Magnussen lo habría hecho si no se hubiera ido de largo en una curva. Dijo, así que cada equipo tiene su propia independencia. Ajá. Dice, déjame, me voy para arriba. Pero lo de Kevin Magnussen. RB, perdón. Se detuvo e hizo la vuelta rápida al final de la carrera. No hay nada más que eso. Ferrari o Haas lo pudieron haber hecho de igual manera. Ajá, y por eso, pero te voy a decir cuál es la diferencia. Haas no, no metió a su piloto para intentar la vuelta rápida. Él ponchó la llanta, entró a pits, le cambiaron por vuelta por las rojas, y obviamente al tener neumático rojo traías una ventaja de velocidad, y la, y estás haciendo sectores más morados, etcétera, y al final la regó, ¿no? Pero lo de, lo de Richardo es métalo a pits, cámbienle los neumáticos, hagan la vuelta rápida, y Maxito, gracias, Richardo. O sea, no necesitas más, ¿no? Pero digo, legal, no hicieron nada ilegal. No, las declaraciones de Lando Norris te deben de dar idea de lo que está pensando. Podría, podría, a ver, ¿qué dijo? Podría haber sido el mismo caso de lo que sucedió si, o sea, si esto hubiera pasado exactamente igualito, de la misma manera, sin estar Max en segundo lugar en el campeonato, nada hubiera pasado. Pero no lo hubieran hecho. ¿Cómo? O sea, a ver, espérate, otra vez, otra vez. No hay este argumento. Y puede haber tenido lógica que se hiciera porque es la última carrera de Richardo, posiblemente. Sí, claro, así la quieren vender. Ese es el argumento, el argumento. Por eso fue Driver of the Day. Entonces, sí, le dieron el Driver of the Day y en teoría le dieron la vuelta rápida de esa facultad de hacerla como despedida. Es un buen argumento. Ahora, entonces, yo, 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 pero no, no, está bien, pero si no hubiera sucedido el entorno, porque a ver, para los que están viendo y escuchando, les mando un besito, ya saben, los queremos mucho. Lo que significa este punto significa mucho más de lo que muchos creen. Claro que sí. Este punto significa que Max Verstappen puede quedar en segundo lugar el resto de las carreras y aún así ser campeón. Exactamente. Aunque ganara todas. Ylando ganando todas. Con la Con las vueltas rápidas. Incluyendo las vueltas rápidas. Con vueltas rápidas y es todo, todo. Ganando todo, ganando todo. Norris. Norris. Este punto es la diferencia. Este punto le da el campeonato. Que no creo que se defina por un punto, no creo que se defina por un punto. Es más, les digo algo, yo veo muy probable que Norris pueda ser campeón. No, pero te quiero dar un dato matón, no me acuerdo exactamente las estadísticas, pero ¿cuánto crees que le llevaba Max Verstappen a Lando Norris después de Miami de puntos? Yo sé que ha recortado 25 puntos. No, pero ¿cuánto crees? En Miami Max le llevaba 52 puntos después de Miami. 11 carreras después, 51 puntos le sigue llevando. Ok. O no sé si son 8, 11 o 8. Y con toda la adversidad, ¿no? Ajá, de Miami ahorita hay exactamente la misma distancia. Y eso no es culpa de Max, ¿eh? O sea, eso no es un atributo de Max, es un desaprovechamiento en Norris. Sí, exacto. Por eso te digo, o sea, de Miami a esta carrera, los mismos puntos o un punto de diferencia que ha habido cuando McLaren tenía toda la oportunidad para que ya ahorita estuvieran peleando al tú por tú. O sea, y sabemos que Lando Norris no es tan constante, o sea, se vio en la carrera cuando casi le pega al muro varias veces. O sea, le falta ese toquecito más, ¿no? Para, yo creo, para llegar a ser campeón. No sé si el próximo… Y quiero regresar otra vez al tema. Si todo lo que pasó no hubiera pasado en las circunstancias del campeonato Max vs. Norris, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sí. Pasó por estas circunstancias. Claro. Ahora, no estoy diciendo que no haya sido por esa situación, oye, no estoy diciendo que no sea por eso. Pero me parece que le estamos dando demasiada importancia porque hay un campeonato en juego. Ya vemos. Ahora, mañana, el día de mañana, si Norris tiene una posibilidad de ser campeón, créeme, se van a agarrar de donde puedan. Sí. Van a hablarle al aguador para que vayan botellas de agua. O sea, lo que puedan hacer. O sea, va a… Sí, Yuki trata de frenar a Yuki y Checo a modo defensa otra vez. O sea, ahí y todo. Y al final, ¿qué es lo que agradecemos? Incluye a Checo Pérez en eso, ¿eh? Sí. Ah, pero de Checo ya se ha visto y eso es como más lógico cuando es tu compañero, ¿no? Lo que es más extraño es cuando es un equipo independiente. Ese es el argumento que sabemos que no es un equipo independiente. Pero el otro día Checo no ayudó a Yuki Tsunoda y todos lo vimos como que, ¡ay, qué chido! Checo preguntó, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene para darle el drag? Y entonces dijimos, ¡ay, qué compañerismo de Checo! Sí, pero al final, claro, claro, pero al final, porque sabemos que funciona como una unidad de cuatro pilotos. Y ese es el argumento. Pues ahí está, pero para bien y para mal, Jessy. No, pero a ver, yo aquí discuto. Ni mucho que quema el santo, ni tanto que no la alombré. Pero más bien Checo ayudó ahí, era Checo ayudando a Yuki. Pero a ver, si fuera Lando Norris, Checo Pérez, y ahorita hubiera habido un Richardo quitándole ese punto, ¿cómo estaríamos? Ah, no, pues sí. Enchilados, ¿no? Sí, sí, pero también entenderíamos, creo yo, que son gajes del oficio, que es parte de… Sí, es parte de la Fórmula 1 y de lo que siempre se ha manejado. Sí, o sea, no es algo tan anormal. Estoy leyendo la declaración de Loren Mekis, y no, sí, ya se va Daniel, ya, ya, me… Sí, perdí, ya. Dice… ¿Ya cambiaste de visión? Ya, ya cambié de visión. Mira, dijo Loren Mekis tal cual, y lo cito textualmente, teniendo en cuenta que esta puede haber sido la última carrera de Daniel, lo está diciendo el jefe de equipo, ¿eh? Ajá. Queríamos darle la oportunidad de saborearla y salir con la vuelta más rápida. Ajá. O sea, ya lo dijo así tal cual, creyendo que pudiera ser la última vuelta, pero bueno, está bien. Y Andrés Tela, por cierto, hizo un comentario en conferencia de prensa, donde dijo, los equipos satélite no existen, pero de que los hay, los hay. Así que… Oigan, podemos platicar un poquito, les parece bien del… De la arrancada, si quieren, y de la carrera en general, de… No solamente… Bueno, vamos a hablar primero, si quieren, de Franco Colapinto, creo que… Sí. Se vale, ¿no? O sea, creo que es válido, ¿no? O sea… Sí, sí. Vamos a quitar un lado las banderas, vamos a quitar un lado que sea latinoamericano, lo que ustedes quieran, vamos a hacerlo a un lado… Objetividad pura. Objetividad pura. Pura. En modo objetiva. El arranque de Franco Colapinto es uno de los mejores arrancos que he visto. Buenísimo. Una de las mejores arrancadas. Me levanto a aplaudir. Con tú y quejas, ¿eh? De por ahí de álbum y lo que tú quieras. Y de Resigns. Me parece que hizo una gran arrancada. ¿Qué opinas, mi querido Rodo? Rodo. El mismo Franco lo dijo en una entrevista, ¿no? Fue una buena salida, él se felicita solo, y dice, había un lugar y por ahí adentro, y, perdón, había un lugar por ahí dentro y me tiré. Está perfecto. El mismo Sena decía… Lo mismo Sena, ¿no? Lo mismo Sena, ¿no? Y la están retransmitiendo para los que se les olvidó, ¿no? Exacto. O sea, y tiene toda la razón de ser. Tanto Sainz como Álbum se quejaron, correcto. Está bien que se quejen, correcto. Se pueden quejar todo lo que quieran, pero… A llorar a Cotolengo. O sea, a llorar el Cotolengo, literal, ¿no? O sea, creo que… Se retracta Álbum después, ¿eh? Cuando ya no está en… Cuando ya acabó la carrera. Cuando ya salió la carrera. Yo creo que habrá visto repetición y habrá dicho, no exageré, no hizo nada malo. Pero en su momento lo sintió como que, ay, se me aventó, pero ya después se retracta Álbum. No, no, no. El que no se retractó fue Sainz. Bueno, sí, está bien, su situación es especial. Pero el punto aquí es, hubiera sido un Yuki Sunoda, hubiera sido un… Es más, hubiera sido el mismo… Magnussen, ¿no? Que Magnussen anda así como que el bola de boliche, ¿no? O sea, lo hubiéramos visto y hubiéramos dicho, hoy… Hubiera reconocido, claro. Magnussen anda con todo porque se tiró y lo rebasó sin tocar a nadie. Hubiéramos dicho exactamente lo mismo, ¿eh? Fue una muy buena arrancada de Franco y, pues, bueno. Y buena carrera en general, mantuvo el ritmo del Red Bull de Checo. Ahí no estuvo… Checo lo reconoció, ¿no? Y le dijo, maneja muy bien y está difícil de rebasar. Obviamente también Checo con la intención de que tenga poco. De promocionarlo, claro. Porque están llevando bien, están teniendo como esta… Como hermano mayor con el hermanito, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y con la pintura haciendo declaraciones de que Checo es un capo, yo lo veía de chiquito y todo. O sea, la verdad hay una buena amistad o una… Se están llevando muy bien ahí se ven platicando. Una buena relación. Una buena relación. Hay un video donde se está entrevistando a… Se está entrevistando a Charles Leclerc y atrás se ve a Colapinto y a Checo ahí platicando y platicando. Metiéndole el pie. También Checo metiéndole el pie. O sea, están ahí en muy buena relación. Escucha esa encuesta en Geeks Over R Us. Para los que no saben, Geeks Over R Us es predominantemente audiencia mexicana, ¿no? Ajá. Es lo que más… O sea, que no hay un sesgo en el tema de… 55% mexicanos creo que… Ajá. Sí. La pregunta que hicimos en la comunidad de Geeks Over Ruedas, que por cierto, a todos los Colapinto lovers, les platicamos que ya tenemos emoji de Colapinto, ¿verdad? ¿Sí está funcionando o no? Sí, sí, salió en la carrera, lo presumimos en la carrera. Sí, muy bien, ya tenemos ahí. Miren, yo no me despierto, pero hago lo que prometo, ¿eh? Eso sí, eso sí. Ahí está. Entonces, ahí está el emoji de Colapinto, ya lo está poniendo ahí Jessy, muy bien. Así es que sí, son miembros, tienen acceso al emoji de Colapinto. Pero bueno, en la comunidad preguntaba, chicos, ¿merece Colapinto un asiento titular en Fórmula 1 en 2025? ¿91% dice que sí? Solamente el 9% dice que no. ¿Saben cuánto es 91%? O sea, ¿de cuánto? 5.700 votos tuvimos. 5.700 votos y 91% dijo que sí. Bueno, yo la verdad es que estoy asombrado de que tengamos una encuesta con esa respuesta. Y también creo que Colapinto ha sido el más en redes sociales de los pilotos de Fórmula 1, de todos, de los 20. Más refusivos, ¿no? Ja, el que ha movido más ahorita tendencia y todo, en estas últimas, obviamente estas tres semanas o dos semanas y tantos, en comparación de todos los demás pilotos, ¿eh? O sea, que me está moviendo muchísimo. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí creo, espero que eso ayude también para que lo considere Sauber, ¿no? El que vean que sí mueve mucha gente. Y hablando de su carrera, yo creo que hizo muy buena carrera. Solamente el equipo, ahora sí que Ferrari rodo mis respetos, porque Carlos Sainz con una carrera me, eh, yo diría, le termina siendo el undercut a Alonso, a Checo y a Colapinto y a Hulkenberg. No, se desfasó de la estrategia, ¿no? En una estrategia completamente diferente. ¿Y le funcionó? No, no es un undercut, es más bien un desfase. Es una estrategia distinta. Bueno, desfase, pero él entró antes que todos y nunca volvió a entrar. Fue al estilo IndyCar, ¿no? Al estilo Indy se desfasó, pero bueno, él fue. Pero digo, él entró como diez vueltas antes que los demás y como no se podía rebasar en esta carrera, pues le benefició, ¿no? Porque se adelantó de todos los demás pilotos. Hoy estaba escuchando a Tornelo en un canal de argentino, perdón, que no me acuerdo el nombre del canal. La verdad no lo recuerdo, pero la verdad me pareció muy interesante el canal. Y llegó Tornelo a platicar, ¿no? Del tema. Y él decía que no veía tan probable que tuviera un asiento con la pinta el año que viene. Es decir, solo queda uno. Que lo ve poco probable. Híjole, es que solo queda Sauber. Pero que de preferir, escucha esto, ¿eh? Que de preferir, preferiría que no tomara el asiento de Sauber y que se quedara en Williams un año para fogearse y ya después, el siguiente año, buscar un asiento. Pero se va a fogear en Fórmula 2, porque en Fórmula 1, ¿no? Pues quedaría como piloto de reserva, seguramente, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Si te dan oportunidad en donde sea, tómala. Porque tú tienes el escaparate, aunque te lo den en Haas. Porque cuando un piloto es bueno, se nota. O sea, independientemente de la escudería en la que esté. Cuando un piloto es malo, también se nota, claro, ¿no? Lo vimos con Sargent, lo vimos con Ibn Bacar. Lo hemos visto con otro. Lo vimos con Debris. O sea, que no es malo. Bueno, que no se le dio, que no se le dio, ¿no? Exacto, que no se le dio. Este, yo personalmente pienso que el asiento que le puedan dar a Colapinto lo debería tomar. ¿Por qué? Ahorita está fresco, está en la boca de todos nosotros y todo. ¿Por qué? Porque está corriendo. ¿No? O sea, claro, Williams está teniendo un despertar, por supuesto. Eso no lo podemos negar. Claro que Williams está teniendo un mejor rendimiento. Pero aún así, el manejo de, al tener, por ejemplo, la comparativa con el mismo álbum, tú te das cuenta que lo está haciendo muy bien Colapinto, ¿no? Entonces. Claro. Yo pienso personalmente que sé cuál será el asiento que él pudiera tener una posibilidad de ir, lo debería tomar. ¿Qué opinan ustedes? Jessy. Yo coincido porque sé que el torneo dirá, no, es que se va a quemar en Sauber porque si está tan mal y, pero pues todos sabemos que está mal. O sea, cualquier, cualquier lugar en la Fórmula 1, aunque sea el peor equipo, pues así empiezan muchos de los pilotos y después se van ganando a su lugar. O sea, si va haciendo un buen trabajo, va a estar contra Hulkenberg, que va a ser su referencia ahí, mientras le gane al compañero y empieza a clasificar mejor que, vamos a suponer que le dan ese lugar, ¿no? Y clasifica y va mejorando y termina por encima de Hulkenberg, que tiene todos esos años en la Fórmula 1. Pues en el momento en el que se vayan a ir otros pilotos ya por retiro y todos tienen ahí a la vista a Colapinto, ¿no? O sea, en cambio te vas a la Fórmula 2 porque no estás esperando y alguien más se pone en Sauber y luego quién sabe cuándo, en qué momento puedes regresar. Llega cualquier chavito, vuelve a hacer cualquier cosa bien. O Berman y ya, quita el lugar. Y se les olvida. Porque es fácil olvidar en la Fórmula 1 porque es en base de los resultados. ¿Tú qué opinas, Rodo? Bueno, que Franco debe agarrar el asiento que venga porque si le dan la oportunidad en Sauber tiene que tomarla. Tiene 21 años, punto número 1. Punto número 2, aquí acuérdense que es de aprovechar las oportunidades. Si te cae, adelante, ¿no? Tienes el caso de Drugovic. Drugovic que fue campeón de la Fórmula 2, que estuvo ahí a la espera, es piloto o era, piloto o reserva de Aston Martin, y pues Alonso nunca se retiró. Y la oportunidad de Drugovic nunca llegó y tenía el talento, tenía las cartas, venía como campeón de Fórmula 2, donde había venido un Charles de Klerk, un George Russell, un Nick Debris, un Mick Schumacher, todos ellos, Oscar Piastri, todos ellos campeones de Fórmula 2. Y Drugovic fue el que vino a romper ese esquema de poder graduarse o evolucionar a la Fórmula 1. Entonces, si Franco tiene la oportunidad de enfrente, la tiene que agarrar. Ahora, va a quedar en un equipo que es el último de la parrilla, definitivamente, con un compañero que creo yo no es tan, 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 tan imposible. ¿A qué te refieres? Sí, es más que posible. Es más, creo que Albon es mejor piloto que Hulkenberg. Ajá, o sea, que Hulkenberg es posible de superar, ¿no? Pero, ¿qué tan probable es eso? ¿Qué tan probable es eso, Raúl? Termino con esto, termino con esto. Y el tema es que él físicamente puede aprovechar este año, que no le van a exigir ningún resultado, para físicamente estar preparado para el siguiente año, cuando vengan los cambios de, eh, de contratos otra vez y de especialización. Además, no sabemos si Sauber termina siendo una maravilla cuando se vuelva Audi en el dos mil veintiséis. ¿No? Dos mil veintisiete, él está joven y se queda ahí. ¿No? Ahora, también tenemos que ser mesurados, porque tampoco podemos... A ver, primero el tema de lo que estamos hablando. Sauber, ¿no? Sauber es la única posibilidad real que a este momento queda, pero Sauber no se ha definido. O sea, incluso Bottas podría ser una posibilidad todavía, ¿no? Sí. Portoleto es otra. Ajá, y obviamente ahora pinta como una opción. Pero es porque el asiento está abierto, no por otra cosa, ¿no? O sea, es porque el asiento... Lo que queda de la silly season. Ajá. Entonces, está bien. Ahora, la otra cosa que nosotros tenemos que... O bueno, me imagino más la afición argentina que ahorita estaba leyendo a nuestro amigo el Coyote setenta y uno, es no podemos ya levantar campanas al vuelo. Está haciendo bien las cosas, hasta el día de hoy lleva tres carreras, lo está haciendo muy bien, pero tampoco digan que es el próximo campeón o, bueno, el próximo Senna o el... O sea, hay que ser mesurado, hay que ser mesurados porque justo así es como se desinflan, ¿no? Los pilotos. Hay que llevarlos, hay que tener mesura. Por eso creo que es importante que si te dan un Haas, pues agarras el Haas y te fogeas. Creo que es lo mejor para fogearte. Es el peor carro de la parrilla. Te dan uno bueno y eres un crack, ¿no? El Stake, sí, sí, sí. Entonces, este, el Stake, perdón, tienes razón, el Stake o el... Es el... Sí, sí, sí. El Sauber, ¿no? El Sauber, sí. Eventualmente será Audi. Hasta el próximo año, hasta el dos mil veintiséis. Ahí te va una cosa. No, recordemos dos pilotos, ¿no? Oliver Berman, que llegó, se subió, apantalló y ahí está. Perfecto. Liam Lawson, llegó, probó, apantalló y ahí está. Colapinto está haciendo exactamente lo mismo. Llegó, apantalló y si le sale la oportunidad, la tiene que agarrar y si no le sale, tiene que hacer el mismo camino que hicieron tanto. Pero la diferencia es que Williams sí abrió la puerta. No, Berman como lo son. La diferencia es que Williams abrió la puerta. Sí, es Sainz y Albon, o sea, Albon agarrará otro contrato para el dos mil veintiséis, saldrá de Williams. Eso es, hay que verlo, ¿no? O sea, analizando. También va a ser bien interesante lo que va a hacer Williams, porque si Colapinto sigue tan bien como se ha visto en estas carreras con respecto a Albon específicamente, que ya ha quedado muy cerquita en clasificación de él, una par de, creo que milésimas quedó en la última clasificación y quedó puntuando también los dos y todo eso. Y después, ¿hay necesidad de Albon? Me refiero a Williams en el sentido que, oye, ya tengo mi piloto, que es de mi equipo, de mi academia, que ya demostró que es un superpiloto de veintiún años, y a Carlos Sainz, que también, pues, quieras o no, tiene más victorias, más experiencia y todo eso. ¿Le podría luchar el lugar a Albon para el siguiente año? ¿Ustedes creen? O sea, que lo consideren para, adiós Albon y venga Franco a Williams. Sí, lo creo, porque Albon puede serle útil. Hasta el mismo Sainz. Hasta el mismo Sainz. Oye, Sainz ha tenido sus rachitas bien terribles, que no se nos olvide. O sea, ahorita Sainz ha tenido dos que tres, un buen rendimiento últimamente. No diría que dos que tres, un buen rendimiento. Ha tenido un buen rendimiento en esta temporada. Ha sido, la verdad, que bastante destacable. Pero el McLaren se nos estaba desviviendo, ¿no? O sea, se ha tenido sus muy malas rachas Carlos Sainz. Así es que no es garantía que llegue a Williams y que todo le salga bien también. Y entonces, si tiene una mala temporada, también podría ser una alternativa al relevo de Colapinto. Por eso es muy importante lo que puede hacer, ¿no? El resto del año. Sí, vamos a ver qué sucede. Oigan, otro que hizo una gran arrancada fue Checo Pérez, ¿no? Al final el carro ya no le dio para más. O sea, para poder aspirar a más. De hecho, estuvo peleando con un Haas adelante de él, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Hulkenberg? Hulkenberg. Estuvo peleando ahí adelante de él y no podía rebasarlo. Nadie podía rebasar. Literal, nadie podía rebasar a nadie en esa carrera, salvo que hubiera una ventaja muy grande. Fue una mala carrera, ¿eh? No sé si la calificaron ayer. La peor para mí, ¿eh? Sí. ¿Cuánto le pusiste a Rodo? Yo le puse seis. Yo le hubiera puesto cinco también. Sí, Jessy le puso cinco. Y quedé dormido. Jessy le puso cinco, ¿no? También. Digo, solo porque obviamente estábamos viendo ahí a Franco y a Checo pelear entre ellos y así, pero en realidad la carrera no dio nada. Creo que Checho le puso seis al final también. Sí, creo que sí. Es que a mí no me dio nada, porque además Orlando Norris dominó por 30 segundos. Charles Leclerc quería, luchando al final, por rebasar a Russell. No se podía. Nadie podía rebasar a nadie. Le quitaron su gran quelema al Norris. Lo tenía en la bolsa, Orlando Norris, y se lo quitaron. La verdad, la carrera no dio para nada y para rebasar a nadie. Y no, 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 no. Decepcionante. Ok, entonces. ¿Viste? Bueno, sí. No, 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 no. No, dime, dime, dime. Dime, Chiquilín. No, el tema de Lando Norris, por cierto, ¿no? Hay que también platicarlo, pero no sé si ya quería cerrar el tema de Colapinto. No, estamos hablando de Checo ahora. Ok. Ah, bueno. ¿Te diste cuenta que lo cambiamos? A mi Checo. No, está bien. Chequito Pérez, en mi opinión, pues es que su fin de semana fue para el olvido, otra vez, ¿no? O sea, ahora tiene... Me parece que rescata el punto, Rodo. Bueno, rescata el punto y en algún momento lo pensaron sacrificar para la vuelta rápida. O sea, como que fuera más valioso quitarle el punto a Norris. Ajá, o sea, quitárselo y obtenerlo como equipo, digamos. No lo hubiera ganado de todas maneras. ¿Por qué tienes que quedar top ten? No lo hubiera ganado. O sea, hubieran sacrificado el punto de constructores por quitarle el punto a Lando Norris. Pero vieron que estaba la opción de Richard. Bueno, no lo hubieron. ¿Ves? Te estoy diciendo. Pero había otras posibilidades. Otros pilotos lo iban a intentar. Entonces dijeron, no, mejor no lo hagamos. Quédate, Checo. Sí, sí, claro, claro. La verdad es un fin de semana complicado. No pasó a Q3. Creo que pasemos la página y esperemos a Austin con las mejoras de Red Bull. Pero llevamos pase y pase páginas, Rodo, ¿eh? Ya se convirtió como una biblia. Bueno, en Bacu estaba ahí, ¿no? Bueno, fue mala suerte con lo de Sainz. Checo trae ahora... Ha sido mala suerte en un buen tiempo. Mala estrategia la de Red Bull también, ¿eh? Porque pudieran haber aplicado Hanna ahí. Mal Hanna. Pudo haber aplicado lo de meterle un par de vueltas antes y hubiera ganado más lugares Checo. Bueno, rebasó Colapinto por el undercut, ahí sí. Sí, a Colapinto, pero Ferrari le ganó a Hanna. El equipo de Ferrari con Sainz se ganó seis posiciones. Entonces, quiere decir que había margen para hacer una mejor estrategia. Hanna, punto menos. Yo creo que no traía el ritmo Checo como para igual que los Ferraris. Yo estaba viendo sus ritmos muy similares a los de Sainz. Bueno, hay que... O sea, igual y para pelear por ahí, pero hubiera ganado mejor dos lugares más. En fin. Pero a ver, explícame algo. Solamente la única diferencia que encuentro entre Bakú y esta pista de Singapur es el clima. De ahí en fuera la pista tiene sus similitudes, ¿no? ¿Les parece o no? ¿O no te parece eso, Rodolfo? ¿Con Bakú? La pista tiene... Sí. Es que es mucho más angosta esta. Es más complicado el rebase. Aquí es muy difícil rebasar. Sí, sí, tal vez eso. Esa parte sí, pero en cuanto... Bakú tiene... A la degradación y todo eso. Totota. Ahora, algo que nos dijo un suscriptor, no me acuerdo a quién, la verdad, y no lo consideramos, es que, y sí lo dijeron en declaraciones de Helmut Marko, cuando pasa el accidente de Checo en Bakú, dice, pues a ver cómo llega el coche a Singapur. O sea, en realidad, el monoplace de Checo estaba con puras... Reparche. Esas... Ajá. Exacto. Sí, tal vez eso afectó. Tal vez eso terminó afectando. Sí, la verdad es que aparte hay que decirlo. O sea, aunque por más que seamos chicos lovers, ha habido mucho gasto en reparaciones por parte de Checo, no sé cómo hacer en el tema del presupuesto, y en temas de tiempos, ¿no? O sea, de Bakú a Singapur, andarte moviendo con refacciones, todo eso, seguramente para la siguiente carrera estarán bien. Checo va a tener un papel fundamental en el campeonato de Más Versus Appen. Ya ni siquiera... Olvídate del campeonato de constructores, tal vez eso ya lo pueden dar por perdido. Pero la labor de Checo será en las próximas cinco carreras que quedan. Quedan cinco, ¿no? Sí. En las próximas cinco carreras que quedan. Seis. Checo tendrá... ¿Seis? Seis. Seis, seis, seis. Es Texas. Ciudad de México, Brasil. Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Ah, me faltó Las Vegas. Ok. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Es un triple y triple. En las carreras que faltan será muy importante que Checo esté dando puntos y evitando en carrera que los demás pilotos puedan hacer cosas importantes. Estorbando. Esa va a ser su labor. Creo que los puntos de los sprints van a ser 2.0. Bien importantes, Germán. Los puntos de los sprints van a ser bien importantes. Yo creo que va a ser también bien importante. Yo creo que... Cejas tiene con un sprint. Hablando de lo de... Vamos a ver qué mejora Stray Red Bull, pero no la tiene nada fácil Max Verstappen porque eso que dijimos de... Aunque Max gane... Digo, queda en segundo y todas las gane Norris ya no gana Norris. Estamos olvidando de que... Vamos a suponer que Norris las gane, pero... ¿Max podrá aguantar el segundo lugar? Ahí viene con su pie es príncipe. No, 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 está bien, está bien, Jessy. No, no, porque puede ser un McLaren... Digo, puede ser un Leclerc en una carrera, Rodo, puede ser un Diastri en otra. No, pero Jessy, Jessy, no le podemos quitar a la gente, o solo le tenemos que dejar claro a la gente que esto es muy diferente al parón de verano. Esto es completamente distinto. Aquí sí van a trabajar con los monoplazas. Ok. Estas cuatro semanas, Red Bull no va a parar y tiene que hacer algo por su desarrollo. Anunciaron mejoras, anunciaron mejoras. Bueno, la León Flexible en el caso de McLaren se acabó, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, no lo usaron en este gran premio porque no era necesario. Y ni siquiera fue necesario. No era necesario. Pero Red Bull sí tiene posibilidades de recuperarse en estas cuatro semanas. Sí lo creo, creo que van a hacer algo seguramente. Tienen como claro que regresaron prácticamente hasta Barcelona dos mil veintitrés y desde ahí están volviendo a trabajar en el monoplaza, en el desarrollo del monoplaza. Entonces, más o menos tienen claro esa línea y estarán buscando tener el desarrollo. Rodo, querías tocar otro tema, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de lo checo y dijiste que querías tocar. Lo de Norris y lo de Max Verstappen con el tema del servicio comunitario y lo que declaró Maxito Verstappen. Son esos dos, creo yo, que hacen falta. Empezamos con Max y acabamos con Norris. Max Verstappen dijo referente a su sanción de los trabajos comunitarios, este tipo de cosas también deciden mi futuro. Así que amenaza a la FIA con que si va, si se van a poner en ese plan, yo también me puedo poner en mi plan. Pues sí, güey, pues tú pierdes. O sea, si te vas Max, pues te vas y ya. O sea, ¿quién pierde? Pues él. El que te gana cien millones de dólares es él. Dice, cuando no puedes ser tú mismo, tienes que lidiar con este tipo de tonterías. Creo que ahora estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar lidiando con esto todo el tiempo. Es realmente agotador. Es lo que dice. Está bien. Y lo que me pareció majestuoso fue lo que hizo. A ver, me encanta. Vio respuestas de máximo dos palabras y al final los llamó a una rueda de prensa, fuera de las instalaciones de la FIA. Me pareció eso de jaque mate, ¿no? Me pareció genial y eso lo apoyo y estoy completamente de acuerdo y bien. Ya lo que acabas de mencionar me parece que sale sobrando. Oye, estaba fuera del cuarto de prensa y sale alguien de la FIA a decir, no, 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 tienes que hacer tu conferencia ahí adentro. Y Max les dijo, ah, no importa, ya me voy a mis pits, ¿no? Y vámonos todos. Y se fueron caminando entrevistándolo, güey. Así todavía los volvió a mandar a la fregada. Estuvo bien. Qué bueno, me caí en esa actitud de Max, la verdad. Eso estuvo bien. La pruebo, la pruebo. Y realmente me parece también una exageración por parte de la FIA, este tema de querer tener un control total hasta la forma de expresarte. Cuando ellos son los que se meten, ¿no? Hasta la cocina. Digo, está bien, ¿no? O sea, es un tema porque está bien porque lo agradecemos. Nos gusta. Nos gusta el chismecito. Nos gusta saber lo que pasa en los radios. Nos gustaba escuchar las conversaciones de dirección de carrera con los directores de los equipos. Eso nos gustaba. Eso nos gustaba. Pero, ¿qué pasó? Generó mucho problema, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿No le dijeron, oye, no le vayas a decir X o Y cosas, los directores de pista, tienes prohibido? No, le dijeron. A partir de ahora, se acabaron las comunicaciones, ¿no? Ya no vamos a transmitir comunicaciones de este índole. Es lo mismo que tienen que hacer. A partir de ahora, ya no vamos a transmitir las comunicaciones por radio. Otra cosa que pueden hacer es censurar, y lo hacen, ¿no? Las malas palabras, ¿no? O sea. Por eso yo no entendí nunca esto, si ya lo hacían. Yo no sé si habéis escuchado. Mi teoría es el tema de que quieren hacer esto más familiar, ¿no? Más clasificación A. Pero pues ya está el kids que dices, ¿no? Ya está de por sí. Sí, de hecho, justamente en Singapur hubo transmisión de F1 Kids. Justamente. Y, pues bueno, creo yo que por ese pretexto pudieran estarlo manejando así, ¿no? De querer hacerlo clasificacional, literalmente. Que pudiera ser una justificante de a nivel negocio. Estamos hablando que el negocio... Platíquenle al señor Benzulayem de un bonito evento familiar que tenemos en la Ciudad de México y en áreas metropolitanas que se llama la AAA, para que sepa lo que es un evento familiar. Lo que significa la catarsis. Porque al final de cuentas uno saca todas esas palabras porque son catárticas. O sea, te ayudan en momentos de presión. Y ellos están pasando por eso. O sea, si nosotros cuando nos peleamos, cuando manejamos de ¡ay, bruto! O algo así. A veces nosotros cuando estamos aquí en el micrófono, ¿no? Algunas veces nos llega a salir algo. Imagínate ellos a más de 300 kilómetros por hora. No sé, me parece que es una exageración. Me parece bien. Ahora, en el caso de Norris, ¿cuál es el problema? ¿Que le gusta machacar pistaches con los codos o qué? ¿Qué dijo Norris? ¿Qué? ¿Cuál es el problema con Norris? Sí, sí, sí. Mi, Jessy, tengo yo una pregunta para ti. ¿Pero qué declaró Norris? ¿Qué? ¿Qué dijo Norris o qué? No, Norris va a ser, va a ser, tiene la madera y va a ser campeón. ¿Este año? Sí, sí, es su única oportunidad porque el siguiente año estoy seguro que no la va a tener. ¡Ay! Puede ser campeón. Yo no siento que lo merezca, pero si hablamos de constancia. No, la Fórmula 1 no es de merecimiento. No. Envida eso. Por eso, no, no lo va a merecer. No lo, no lo merece, pero puede ganar. La verdad, estaba viendo sus resultados. Es tan bueno su monoplaza que le puede alcanzar para ganar. Claro, y además estaba viendo sus resultados. Ha quedado prácticamente en podio en todas las carreras y creo que un cuarto lugar, una cosa así. Ha sido, ha sido súper constante y por eso está ahí. Entonces, ¿no es tan malo? Pues con eso, no decía, acabas de decir que tiene un cohete, con ese cohete. O sea, es que no es malo Lando Norris. Lo que pasa es que le falla lo mental cuando tiene presión de otros pilotos. Si tú tienes un monoplaza en donde no hay esa presión, fácil puedes sobrellevar esa desventaja que él tiene. Si tuviera ahí un Hamilton, si tuviera un Hamilton con Verstappen, como estuvieron Verstappen y Hamilton en el 2021, que cada carrera y no sé qué, Lando no podría con la presión. Yo creo que no podría. Pero ahorita está tan sobrado su monoplaza que, salvo que su propio compañero lo pueda competir, pero no para que le gane porque Piestri está muy lejos en puntos, sino para que le robe algunas carreras, pero ya dijeron que eso no va a pasar, va a ganar todo. O sea, puede ganar todo. Y sería campeón si Max no queda en segundo en una carrera. Entonces, es posible. Así que vayamos haciendo una... 20 varos, Macarena, señores. Así que, aunque no nos guste a muchos que sea, yo creo que hay que mentalizarnos de que es una gran posibilidad de que pueda ser campeón este año, Lando Norris. No sé qué opinan ustedes. Yo creo... Otra vez van a ser con sus mamás de Quintar Rumpo. Pues ya saben. A ver, Fia, ven por mí. Roda, Roda. Rara, yo creo que el tema con Lando Norris es que no va a ser campeón. Yo no lo veo. Oye, yo soy... ¿Saben qué? Tengo un problema con Norris y ya me declaro oficialmente. Hater. No hater. ¿Eres homofóbico, Roda? No hater, no, no. Nah. No, ya no se soñó. Fuertes declaraciones de último minuto. El youtuber Rolfo Cortés del canal. Además nos van a bañar por decir la palabra, ¿no? Oye, el tema con Norris, ¿sabes qué es? No me cae bien como no me caía bien Vettel en los inicios, ¿no? De Red Bull. Sí, no te caía bien Vettel. O sea, es esa misma... Ni siquiera puedo decir actitud porque no tiene los logros que tiene Vettel. Pero Vettel era mejor piloto, ¿no? Sí, bueno, pero... En esa época me refiero. Pero era un hígado. Y la verdad, tengo un problema personal con Lando Norris y perdóname, Lando, sé que te preocupa un montón, pero... No va a dormir. No, sí, no, no, seguramente. ¿Eres Norrisfóbico? Ándale, eres Norrisfóbico. Soy Norrisfóbico, sí, por lo menos esta temporada, pero no veo cómo pueda salir de esa situación. Yo siento algo. Antes me caía bien y a partir de sus declaraciones con Checo y así, empezó a decir, cualquiera podría ganar si tuviera el monoplaza de Hamilton y cosas así. Sí, como que me empezó a caer gordo y... Ay, no, no sé, y ahora no me cae muy bien, la verdad. La verdad, no, no. Bueno, independientemente de su calidad como persona, que a mí personalmente me es irrelevante la de la mayoría de los pilotos, pero sí les puedo decir algo, en lo que coincido con ustedes dos, que es que no tiene la madera, no tiene la madera, no tiene esa suerte que de repente dices, uff, ¿cómo es posible que le haya...? O sea, tienen todo lo contrario. O sea, yo creo que va a perder el campeonato tal vez de una de esas maneras. Yo siento que la tenga, pero podría ganar simplemente este año por el... La tenía, era suya y la dejó y... No, algo así. Sí, pero yo no creo que tenga tan... como coincido, no tiene la madera, pero es que este año puede que eso no sea necesario. Exacto. Porque está muy sobrado ese McLaren. O sea, 30 segundos, ¿no? Le sacó ahorita. O sea, así estaba el Red Bull que dominó. La última esperanza viene para la siguiente carrera, ¿no? Que todos traen las últimas mejoras del año. Las mejoras de todos. Rompió la racha, ¿no? Es la primera vez que arranca en pole y que termina en primer lugar. Sí, sí. Así es que, bueno, eso también es un punto importante. Ahora, no se me hace para nada la calidad de piloto que es un Hamilton, Alonso y Max. Y ahora sí ponemos a Max que siempre decimos, no, es que Max es el monoplaza. No, es que Max no se equivoca. O sea, si se está equivocando, Max, que se equivoca muy poco, se equivoca porque de verdad algo está en el monoplaza, pero de repente con Hamilton sí se equivocaba, ¿no? Cuando tenía un poco de presión y todo, cuando ahí estaban a lucha de los dos peleando. Pero es muchísimo más, comete mucho menos errores y tiene esa madera, esa sangre fría. Te cae mejor Max o a Stappen ahora, fíjate, que Lando no rinde. Sí, 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 que Norris. Sí, ¿quién diría eso? O sea, no me, se me hace mejor piloto, Rodón. Ah, es mejor piloto, eso sí, estoy de acuerdo. Sí, imagínate, yo ya no quería que ganaran nada. No, yo ya estaba, ay, Verstappen otra vez, ya que no gane. Y ahorita estoy, que gane otra vez. Oye, a lo que hemos llegado, ¿no? Todos decíamos, a ver, que alguien le ponga a Max, que no queremos que sea otro dominio, así. Y ahora que está Norris ahí, nosotros, bueno, por lo menos tú y yo, Jessy, estamos así como que, ay, no, Norris, no, otro. Exacto, otro, no puede ser cualquiera, literal, de los otros 19 que había, el único que no era de él. O sea, no pudo, es más, ¿sabes qué? Hasta me da tristeza por Charles Leclerc, porque siento que lleva. Bueno, él es víctima de Ferrari, o sea, está bien. Ajá, Rodón, es que lleva más tiempo estando ahí, tratando de luchar por eso, y va a llegar en Balando Norris un año con un cohete, y tú dices, no manches, lo merece ya más Leclerc. Ay, pero no es de merecimientos, como dicen, la fórmula 1 no es de merecimientos. Oye, ¿cómo nos fue en la? Ay, yo cero, ya ni quiero decir, pero quiero ver a los demás, quiero, quiero ver la quiniela de Rodo, que creo que, y a Checho, que puede ser que les haya ido bien. No venía preparado, pero aquí está. En la que lo prepara Rodo, nada más hay que hablar rápidamente, Germán, se nos había olvidado, esas declaraciones que hizo Checho, Checho, perdón, de estos últimos seis meses, ¿los leyeron? No, a ver, dime. Que dijo que esos últimos seis meses han sido los más estresantes de su vida, de su carrera, que hasta consideró el retirarse, pero tres segundos después dijo, no, aquí voy a seguir luchando, no me voy a ir en este momento. Porque todo el mundo lo culpaba a él, decía, es que todo el mundo me echaba la culpa a mí. Decían, hasta que, hasta ingenieros se disculparon con él, hasta todos de decir, es que creí, yo creo que hasta lo hicieron dudar de sí mismo, de, pues ya no soy buen piloto, o no sé hacer las cosas, o se me olvidó manejar. Pues debe de ser muy difícil, Jessi, cuando se hubiera quebrado. Ajá. Debe de ser súper difícil lo que él vivió, o sea, eso lo viste en Geeks Over Ruedas, ¿verdad? Claro. Claro. Sí. Yo lo posteé en Next. Este, sí, no, de, la verdad es que sí fue muy fuerte y hasta te hace sentir un poco culpable, porque fuimos parte de, o sea, yo en algún momento dije, pero ya puede ser una parte emocional, ¿no? O sea, yo sí lo llegué a considerar que podía ser. Yo ya pensé que era mental, o sea, dije, chín, será, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Hasta Germán duró de quejo. Pero eso nos habla de, y obviamente también había gente que decía que lo estaban boicoteando, y eso no fue el caso, simplemente ya, lo ignoraron, es otra cuestión, lo ignoraron completamente su feedback y lo que él decía, y bueno, pobre, qué bueno que sale a la luz esto, y le puede ayudar poco a poco a recuperar esa confianza que se perdió, pero pobre, de verdad, pobre Checo lo que vivió. Sí, quiero mandar saludos a la gente que está en Twitch. Justo me acabo de conectar para ver si, no, hay uno, yo soy el dos, ahorita se va a actualizar. Bueno, pues muchas gracias a quien esté en Twitch por conectar. Quiero que me des un nombre. Yo creo que ahora vamos a hacer tres, porque yo también ya me conecté. Ah, en Twitch. Así que, muchas gracias. Me voy a repetir. Y también a la gente de Facebook, por supuesto, que siempre están ahí echándole ganas y apoyando y dándole forward a nuestras publicaciones y todo eso, muchísimas gracias, muy buena onda, se viene este break, pero no quiere decir que vamos a desaparecer, o sea, vamos a coger lo chilling, pero vamos a estar generando contenido para todos ustedes, vamos a ver qué les podemos traer, pero no vamos a desaparecer por completo, así es que quédense con mucho de ruedas. Y empezó a llegar una persona al Twitch. Ah, muy bien, este Yaxe, Yasque, Yase, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Sí, saludos mi querido Yase, y también saludos a la gente que está, como les decía, en Facebook. Les voy a decir algunos de los nombres para que, pues, también se sientan aludidos. Por ejemplo, en este caso, vamos a saludar a Imporriba, a Uciel Mor, a Roberto Constantino. Muchísimas gracias por estar ahí conectados, muchachos, de verdad. Espérame, ¿qué más? A Moisés León, también está por acá. Alejandro Yáñez. Güero Danny Gears, aquí en Twitch, también. ¿A quién? Güero Danny Gears. Güero Danny Gears. Bienvenido, brother. ¿Cómo vamos con esto, Rodo? Martín Vázquez, quince. Ya, ya aquí tengo la quiniela. Dale. Bueno, pues, felicidades a Osvaldo, alias Ren. La verdad es que solo se puso Ren, pero yo vi que se llamaba Osvaldo. Y, pues, muchas, muchas felicidades a Osvaldo, que hizo cuarenta y tres puntos y le dio una arrastrada a todos. No inventes. A todos, incluyéndonos, por supuesto. Debo decir que la llenó el último día a las tres y media de la mañana. O sea, diez minutos antes de que cerrara la quiniela. La llenó y le funcionó, porque puso, le atinó al sexto lugar de Luis, al octavo de Fernando Alonso, al noveno de Hülkenberg. Guau, y la vuelta rápida. Y con eso hizo, no. Ah, no, porque Richardo se la quitó a Luis. Y con eso tuvo cuarenta y tres puntotes el buen Osvaldo, así que muchísimas, muchísimas felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades, brother! Excelente y, pues, ganador, ¿no? De la quiniela de esta semana. Ahí también buen trabajo para César Jesús Martínez, que quedó con veintiocho puntos. Manuel Adrán Jiménez. Ahorita les comparto la liga. Es más de una vez. Ahí va la liga, porque ahora sí no me equivoqué. La revisé como tres veces. Y el tema también de nosotros, ¿quién creen que ganó? La quiniela. Y no fue Jessy. Yo creo que fue, no, yo creo que es cero puntos. Yo creo que fue Rodo. Tú, Germán, ¿quién crees que ganó? Checho. ¡Ganó Moisés! ¡Órale! ¡Felicidades al buen Moï! ¡Felicidades, Moï! Porque le atinó al noveno lugar de Nico Hülkenberg. ¡Órale! Hizo dieciocho puntotes el buen Moï, así que se lleva la quiniela de esta semana de nosotros, de Geek Sobre Ruedas. Eso nada más demuestra qué malos somos aquí en Geek Sobre Ruedas. Sí, no, no, no. No manches, yo hice cero. Yo quedé en segundo, le atiné a Norris y a Piastri en el primero y el tercero. Yo le atiné a Norris, ¿no? Tú le atiné a Salando Norris, hiciste un punto, y Checho y Jessy hicieron cero puntotes. Espantoso cero. Culpa de quién es, ve a quién pusimos en primer lugar, Checho y yo. A Charles de Clequer. A un tal Charles de Clequer. Nos decepciona. Y ve, Checho me copió la... Ve, Checho le quiniela a los primeros tres lugares, pensamos lo mismo. Era el mismo podio, sí, sí, sí. Oye, con eso te digo que a la victoria de Lando Norris, el veintidós por ciento de los que participaron le atinaron. Y nadie le atinó, por supuesto, al décimo lugar de Checo Pérez. De Checo. Ni a la vuelta rápida, por supuesto. No, pues no. Así que, entre todos, nos fue mal. No pasa nada. Tengo un promedio de puntos. ¿Sabes cuál fue el promedio de puntos? Creo que ha sido el más bajo de todo el año. Seis puntos, seis puntos siete, ocho, siete puntos de la quiniela. Rodo, ¿cuánto vas a hacer el resumen de las quinielas? Pues al final de la temporada. Vas a dejar a todos así de... Ah, por supuesto. Está bien, me parece bien. Sí, sí, sí. Ahí está, mi querido Germán. Pues esa es la quiniela. Ya les puse la liga aquí en Geeks Over Rodas. Déjenselas fijo aquí en YouTube. Y si quieren buscarse, ahí están. A tus órdenes. Bueno, pues ya saben, muchachos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues este jueves no va a haber previa, ni va a haber nada el fin de semana. Pero bueno, si sale algo importante, pues ahí les estaremos compartiendo cualquier información que salga. Acuérdense que también compartimos información en nuestras cuentas de X, como Geeks Over Rodas. En TikTok, como Geeks Over Rodas también. En Facebook, como Geeks Over Rodas Reloaded. En Instagram, como Geeks Over Rodas. Ahí pueden encontrar diferentes noticias. Hay algunos pequeños cambios en el contenido. Y también, síganos en Spotify. Es una buena opción para venir en el tráfico. Y si nos están escuchando en el tráfico, orillese señor, señora, o señere. Y póngale cinco estrellas ahí en el Spotify, por favor. Que eso nos ayuda a que más y más gente nos vea conociendo. Y ahora sí, vámonos. Oigan, próximamente vamos a escuchar la linda voz de Jessy cantando. Vámonos. Esto horrible. La de Rodo. Buenas noches. Chau, chau.